Ayer presentamos la primera parte que tiene que ver con los abandonados de La Boca. Esas 70 personas, 30 familias, que se incendió una pequeña parte del conventillo y el gobierno de la ciudad dice, ante el riesgo de derrumbe, le damos un subsidio, se comprometieron a darles alojamiento, techo. Nada de esto sucedió. No lo decimos nosotros, sino los mismos damnificados. Escuchamos las palabras de los abandonados de La Boca, que hace casi 60 días que están a la intemperie. ¿Estuviste enfermo? ¿Qué te pasó? No, empecé a estar con mucha fiebre yo. Y anoche todo el día me agarró para ir al baño. Si tiene preposición el gobierno, ya la gente podría estar en su lugar. En realidad ya llevamos 45 días del lado de la calle. Tenemos chicos que ya llevan enfermos de varios días, están con diarrea, los grandes también. Hay mucha gente engripada, hay chicos engripados. Vos no sabés lo que era ayer, tener hasta acá el agua. Tengo a mis hijos hace tres días con fiebre, con diarrea. ¿Me entendés? Teniendo en mi casa mi comodidad. No pido nada grande. ¿Me entendés? Lo único que pido es que le devuelvan el techo a mis hijos. ¿Me entendés? Tengo el mismo derecho que tenés vos, que tiene él, que tienen todo, de dormir en su casa y en su cama. Acá es un terror. Cuando llueve y hace frío, esto se mueve todo. Se mueve todo. Mi sobrino, yo tengo más cosas por mi sobrino. El gobierno la verdad no tiene compasión por nosotros. Más por los chicos que están durmiendo en la calle. Lo que les vamos a contar hoy es una historia de impotencia. Los abandonados de la boca. Hace un mes y medio se quemó un conventillo. El gobierno de la ciudad dijo que les había solucionado el problema. Pero miren ustedes a ver si es cierto. Además de niños y bebés enfermos, en los 70 vecinos damnificados por el cierre del conventillo, dos padecen HIV. Y al estar en situación de calle, sufren el riesgo de contraer patologías graves que ponen en riesgo su vida. Evelyn, ¿qué edad tenés? Yo tengo 16 años. Tengo cinco sobrinos y tengo una hermanita. Hace un mes y medio estamos en la calle. Yo tengo a mis sobrinos que están enfermos. Tengo un sobrino de un año. Hasta ocho años tengo a mis sobrinos. Son todos chiquitos. Y el gobierno no le da nada a nosotros. Estamos peleando por el agua. No tenemos nada. ¿Quieres ver cómo estamos viviendo? Sí, lo que estaba viendo es que hay muchos chicos enfermos. Sí, muchos, sí, muchos. La verdad que sí. La comida que lo daban, todos, no. ¿Y no se acercó una ambulancia, el SAME, alguien, nada, algún médico para verlo? No, no. A los primeros días nomás. Pero después no, después lo dejaron abandonado todos. Toda la familia estamos luchando. La verdad es como si no existieran. No le importa nada a nadie. No, no le importa nada, no. Nosotros pasamos tormentas, lluvias, todo. ¿Y la ropa y todo eso? ¿Quién se los da la gente? La gente, sí, a los primeros días. La gente lo dio ropa, sí, a los primeros días. ¿Y están necesitando ropa, abrigo, sábana, frazada? Sí, la verdad que sí, sí. Bueno, muéstrame dónde vivís. ¿Acá viven diez personas? Diez personas viven casi, más mi sobrino. Mi hermana duerme ahí con los tres más chiquitos de ella. Acá dormimos mi mamá, mi hermana, mi otro sobrino. Y allá duerme mi hermano. Esto es un caos. Yo, la verdad, nunca viví así. ¿Y cómo haces? Los chicos les debe costar hasta ir a la escuela, ¿no? Sí, la verdad, sí. La gente, no sé cómo decirle. La verdad hay palabra. El gobierno lo dejó abandonado a nosotros. Lo dejó abandonado. Y estamos en pleno Ciudad de la Boca, donde, no sé, vienen los turistas, supongo, el fin de semana. Sí, vienen los turistas, pero los policías siempre están allá en la quina y lo corren para el otro lado. Claro, no dejan que los turistas vengan acá, ¿no? Porque es el lugar de la vergüenza. Sí, la verdad que sí. Nosotros no teníamos una casa agua, pero teníamos otro techo. Acá estamos pasando tormenta. Acá llueve, llueve. Y a veces no podemos dormir. Mi mamá se levanta temprano, a veces para ir a trabajar. Se levanta temprano, don, para trabajar. Cuando llueve, no duerme, porque tiene miedo que lo mojemos o algo. La tormenta, la carpa, acá es un terror. Cuando llueve y hace frío, esto se mueve todo. Se mueve todo. Mi sobrino, yo tengo más cosas por mi sobrino. El gobierno, la verdad, no tiene compasión por nosotros. Más por los chicos que están durmiendo en la calle. ¿Qué edad tienen tus sobrinos? Yo tengo un sobrino de un año, tengo una de tres, uno de seis, otro de siete, otro de cinco y una de nueve años. Y mi hermanita de doce. Nosotros estamos comiendo ese que lo da el gobierno, la camioneta amarilla. Muy bien. Sí, eso. Lo dan la comida a las dos de la tarde o a veces lo dan la comida a las diez de la noche. Cuando ellos quieren, no dan la comida. El fin de semana lluevió. ¿Cómo hicieron acá? Y cómo se puede, don. Mi mamá no durmió. Esto se movía todo. Todo, todo se mueve. A veces da miedo porque puede caer la carpa. Se cae, no sé. Da miedo, la verdad. Una vergüenza. 16 años tenés. 16 años viviendo acá en la calle. Una vergüenza. El gobierno da vergüenza, la verdad, da vergüenza. Dice que le dieron suicidio, cuatro mil pesos. ¿Qué le sirve eso, don? No le sirve nada. Acá con los chicos mojándose todo, los colchones, la ropa. Vinieron al principio y después ya no hubo ayuda más de nadie. Nadie trajo más mercadería. Hasta no se puede ni cocinar porque no hay olla, no hay nada. Son los olvidados de la boca, ¿no? Sí, quedó en la nada. La verdad que quedó en la nada. ¿Ni la jueza se acerca? No, tampoco. ¿Los funcionarios menos? No, menos. Lo dieron además de ir para hoteles, pero la gente que va a ser en una pieza toda amontonada, lo mismo que en la nada. No es posibilidad de ir a vivir teniendo un montón de cosas, los chicos y todo, y perdés todas las cosas que vos tenés en tu casa. ¿Perdieron todo? La verdad que sí. ¿No los dejan entrar? No. ¿Alguna vez habían vivido en la calle? No, la primera vez que estamos así. Escuchábamos a Lautaro, uno de los chiquitos que está viviendo en esas condiciones, con el frío y con la lluvia, y pensaba, Andrés, la justicia ya determinó que toda esta gente tiene que volver a ingresar al lugar de donde lo sacaron, y sin embargo siguen en la calle. Efectivamente, mostrábamos documentos, van a ver en la segunda parte también. Bueno, ahí está Lautaro. Precioso. Que después vamos a ir con Lautaro y otros chicos al comedor, que de manera solidaria justamente nos alimentan, e inclusive 20 chicos duermen en un comedor allí a 6 cuadras de este lugar. La justicia, como decías, le dijo al gobierno de la ciudad, arreglan el conventillo, que simplemente, además los bomberos dijeron, estructuralmente son solo dos columnas que hay que apuntalar, dos columnas, o le dan definitivamente una vivienda. Y ninguna de las dos cosas está haciendo el gobierno de la ciudad. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, y lo dice la propia jueza en lo contencioso administrativo, que dio curso a todos los recursos de amparo. Ahora, mostrábamos también gente que está enferma, e inclusive hay recursos de amparo para dos personas, dos adultos, que tienen HIV, SIDA, y en estas condiciones, en estas condiciones, los problemas, se les agrava el problema de salud, porque una neumonía, una bronquitis, puede costarle la vida. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Si ya la justicia determinó que estas personas tienen que volver a ingresar al lugar, ¿por qué el gobierno los tiene ahí afuera? ¿Por qué no hace caso a lo que la justicia dice? Es que sería bárbaro que el gobierno de la ciudad conteste. ¿O está esperando que pasen las distintas instancias? Mirá. ¿Que se canse la gente? Hay chicos ahí. Escuchábamos en la primera parte en la que pusimos ayer, lo llaman Perita, es a uno de los referentes de este grupo y quien además dirige el comedor que alimenta a estos chicos, que dijo textualmente, y lo cito a él, dijo textualmente, parece que el gobierno de la ciudad está esperando que muera alguien. No, claro. Y dejame agregar a esto que vos estás contando, Andrés, algo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Parece frío, pero también hay que hablar de números, aunque la gente esté sufriendo de esta manera. Ayer decía, y lo reitero para que le quede claro a la gente, que esto sucede, a quienes nos ven desde el interior del país, que son muchos por suerte, esto sucede en plena capital federal y desde el punto de vista presupuestario es inadmisible, porque aquí no estamos hablando de un distrito chico que tiene carencias, que tiene complicaciones, que paga, digamos, muchos salarios o servicios, que hace que la caja se achique. No, 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 no. Es el presupuesto más alto del país, el presupuesto más alto del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no hay ningún presupuesto que se le asemeje siquiera para abastecer a dos o tres millones de personas, muy diferente de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en algunos distritos como Matanza, que están ahogados financieramente, financieramente, pero porque deben abastecer a la misma cantidad de personas que se abastecen en la ciudad de Buenos Aires con un cuarto o un tercio del presupuesto. Y es la ciudad más desigual de la Argentina, más desigual que cualquier otra que ustedes puedan pensar, de las grandes ciudades y de las chicas, es la ciudad más desigual, con el presupuesto más alto y el PBI per cápita también más importante. Esto es, lo que la gente produce en función de lo que representa para el PBI, y es un porcentaje más importante que cualquier otro distrito de la nación. Digo todo esto porque no puede ser que falten casas en la ciudad de Buenos Aires, hay que ponerlo en estos términos. Cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires, no es solo mi visión, lo he hablado con muchas personas, se ve mucha más gente en la calle. Es cierto, y es estadística oficial, hay un reconocimiento de la vida en la calle. Pero no se falta en el estadístico, uno lo ve. Estas son imágenes del fin de semana pasado dentro del conventillo. Esta es la parte que se comó. Ustedes recuerdan que todo este siniestro comenzó en una de las habitaciones donde murió una familia completa, entre ellos un bebito de pocos meses. Sí, es para charlarlo, Andrés, mientras vayamos viendo las distintas partes del informe. Pero también es cierto que en La Boca subsiste una tradición por este tipo de construcciones que hay que revisar, definitivamente hay que revisar. O sea, el Estado tiene que hacerse presente porque pueden ser muy pintorescos, forman parte hasta del espíritu turístico del barrio, pero pasan estas tragedias. Ahora... Ahora... Ahora...